¿Qué significa para el MERCOSUR y para la región que se haga aquí en Argentina, en Córdoba, este congreso que tiene como objetivo final la lucha y erradicación de la fiebre aftosa, no solamente en la Argentina, sino en toda la región? Bueno, yo creo que es muy importante, como representante del sector privado, creemos que este evento que ya participamos el año pasado también, abre las posibilidades de hablar todos en un mismo idioma, con un mismo objetivo, y buscando eso que decimos y creemos que es clave en cualquier campaña sanitaria, pero más en el caso de fiebre aftosa, una integración público-privada a nivel de cada país y a nivel regional. Es decir, tenemos que olvidarnos que la aftosa no respeta, o acordarnos, mejor dicho, que la aftosa no respeta barreras geográficas y que el éxito en la campaña y lo que nos van a exigir terceros países o la posibilidad de ingresar a ellos y a sus mercados, es ya no solo un estatus sanitario creíble y válido dentro del país, sino también en toda la región, que ahora ya de la región está pasando también a ser en toda América. Y con respecto específicamente a su país, a Uruguay, ¿cómo está la situación en cuanto a estatus sanitario? ¿Cómo están trabajando desde lo público, también obviamente de lo privado? Las comparaciones son odiosas. Uruguay tiene algunas ventajas. Una de las ventajas que tiene es que es un país chico, un país con 3 millones y medio de habitantes, 14 millones de bovinos, 4 bovinos casi por cada habitante, 2 ovinos por cada habitante. Eso nos hace que somos muy dependientes. Sufrimos, la generación nuestra y la de nuestros hijos sufrió el episodio del 2001-2002 en carne propia y vimos lo que era estar con todos los mercados cerrados, perder más de 800 millones de dólares en un año, que es el sustento muy grande para nuestro país porque es el principal rubro de exportación. Eso hace de que estemos concientizados de la importancia que tiene, de que seamos muy aferrados a integrarnos público y privado, porque tenemos que trabajar todos, no para un sector u otro, todos juntos. Y hace también algo que fue muy controvertido a pesar de ser chico y que de repente en un país grande es más complicado de hacer, pero que nosotros tenemos una trazabilidad colectiva en ovinos y bovinos y además individual en todos los bovinos, lo cual nos facilita y esa trazabilidad nos permite dar mayores garantías a aquellos países o regiones que cuestionan nuestro producto, sobre todo por el tema de la fiebre astosa y de vacunar en el caso de los bovinos, no en los ovinos que no se vacunan desde el año 88, por razones no técnicas sino políticas y económicas. Yo siempre remarco que en el mundo del comercio, además de los elementos técnicos, hay elementos políticos que sin duda son los más importantes y hay elementos también económicos. Y hay que considerar esas tres patas y llevarlas a la jornada para tener éxito y poder abrir nuevos mercados. Atento, Uruguay en carne, ovina y bovina sin hueso, tiene abierto todos los mercados, menos Japón. Y bueno, para el caso del ovino estamos pregonando el hueso y también para animales en pie, pregonando sobre todo aquellos lugares, no solo Japón sino también el NASTE en la Unión Europea, que nos cuestiona ese tipo de producto. ¿Y cómo repercute en Brasil lo que aquí sucede en la Argentina en cuanto al cierre de exportaciones, los cupos que hay para exportar, las limitaciones, las retenciones? ¿Esto repercute de alguna manera en Uruguay? En el Uruguay, sí, obviamente. En primer lugar, vamos a entendernos, en el tema volvemos a lo anterior, en la pata sanitaria cualquier insuceso que pase en el mundo de la carne, y ya no hablo de la región, a Uruguay no le interesa. A Uruguay lo que le interesa es que esté lo más sólido del mercado de la carne, pero Uruguay tiene una oferta muy buena, no en cantidad, pero sí en calidad. El hecho de la situación de Argentina, bueno, nosotros no nos vamos a meter, en la parte, eso influye más que nada en la parte comercial o en la parte económica. Evidente que nadie puede dejar de reconocer el competidor, entre comillas, que es Argentina, no solo por su cantidad, sino por su excelente calidad de carne. A diferencia de Brasil, que tal vez tenga una gran cantidad de carne y no una gran calidad. Pero no nos molestan, no nos molestan porque en la medida que ellos tengan sus mercados, estén fuertes, inunden este producto, nosotros estamos convencidos que en la región donde hay 300 millones de cabezas, tenemos la proteína que falta en todo el mundo. La proteína falta, falta en el mundo de la plata, en el primer mundo, y falta mucho más en otros mundos que no han sido ni explorados, ni explorados por razones económicas, como es África. O sea que la proteína es clave y la tenemos acá, en Sudamérica. Entonces la intención es que cuanto más sólido estemos, mejor. Bienvenido crecimiento de Paraguay, bienvenido el mejoramiento de estatus de Bolivia, de Ecuador, el ingreso ahora de Venezuela, da para todos y cumplimos con el deber de darle proteína al mundo que es la demandante. Y ya por último hay una pregunta que surge aquí en el Congreso que tiene que ver con esta cuestión de dejar de vacunar, finalmente, muchos se preguntan, hay gente que está a favor, otros en contra, ¿cuál es su posición al respecto? La posición mía que es la de Uruguay, en general, público-privada, y que acá creo que ya es unánime, es bien claro. La vacuna es una herramienta, una herramienta que nos da una gran tranquilidad, no es 100% un plan de control basado en una vacuna, es una herramienta de un plan de control que tiene que ir con monitoreo de la situación, con vigilancia si hay o no circulación viral, con tener la respuesta rápida ante cualquier sospecha, no solo de astosa, sino de algún diferencial o enfermedad astosa como puede haber sido y que se mencionó, la estomatitis o lo que sea. Es decir, y la vacuna dentro de ese programa encaja muy bien. La vacuna, si hacemos relación costo-beneficio, lo que vale la vacuna, lo que nos cuesta la vacuna y los riesgos que corremos, no la podemos ni considerar, la tenemos que seguir haciendo. Y lo otro que también tenemos que tener muy en cuenta, es saber si dejamos de vacunar, si lograremos ese cambio tan importante que se sospecha o vendrá, no otra barrera sanitaria de astosa, sino otra barrera no arancelaria, que yo pienso, será el bienestar animal, serán los residuos, serán temas religiosos, algo nos van a buscar, porque el tema, vuelvo a repetir, no pasa solo por lo técnico, sino que también hay un gran componente político y económico en todos esos países.